Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ippreto y estamos en una nueva noticia de Sunset Overdrive El juego exclusivo de Xbox One y que tiene una pinta espectacular, a mi ese juego me encanta, lo tengo que decir Pero el juego correrá a 900p y 30fps Y la gran pregunta que se están haciendo los fans es por qué no logra alcanzar los 1080p y los 60 frames por segundo en la consola de Microsoft Pues estos son los motivos Ted Price, director de Insomniac Games, ha explicado los motivos por los que Sunset Overdrive funcionará a una resolución de 900p y 30 imágenes por segundo Los elementos en pantalla y el nivel de detalle han privado en las decisiones técnicas hechas por el estudio Y han explicado que el juego funciona a 900p y a 30 imágenes por segundo Este es un juego con muchas cosas en pantalla y hemos tomado la decisión de mantenernos a 900p porque queremos llevar el nivel de detalle al máximo Así como la acción, el tamaño de la ciudad y las vistas que puedes experimentar cuando te mueves por ella Lo genial de Sunset Overdrive es que si puedes verlo puedes ir hasta allí Recordemos que Sunset Overdrive llegará el 28 de octubre a Norteamérica y el día 31 del mismo mes a Europa Y es un juego que, bueno, si tenéis la Xbox One tenéis que pillaros sí o sí Si podéis, lógicamente si no para navidades o para cuando se pueda Pero este juego tenéis que jugarlo porque tiene una pinta espetec, espectacular Así que un abrazo a todos, like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao Chao